A ver... Granada de arrojadiza, seguido en municiones secundarias que arrastran los enemigos cercanos. Y esto es de congelación. Granada de congelación. ¿Me pillo de congelación? Creo que me voy a pillar yo otras habilidades ahora, también. A ver... A ver qué configuración hacemos. Vale. Me pillo una granada de congelación. Me ha echado. ¿Se está echado por qué? ¿Porque te cargas sin tiempo? Escopeta. No va del grupo. Ah, vale. Dice la batalla. La escopeta niña, coña. Lanzo a un misil que explota el impacto. Voy a lanzar esto. Esto. No sé qué le he dado. Qué, qué... Se dio a gusto cuando estaba dándole a la... Radio. ¿Por qué esto hace tan poco daño, tío? No entiendo por qué hace esto tan poco daño. ¿270? ¿270? A ver, yo le abstengo ahora mismo. Yo le abstengo. Voy a poner esta. Nube venenosa, pero es que esta no... Esta he echado de eneno, pero no infecta. Esta solo hace daño de golpe. La que hace da... La que... En mi bolsa de otro, otra bomba, una bomba que sí infecta. Que sí pone... Al arrojarse la bomba, inunda la zona objetivo de ácido durante 5 segundos. Esto sí que pone veneno. Pero tampoco puede hacer que a ver mucho. Que al menos tenga eso. Y el paliza... Y el puesto paliza de objetivo. Eso es lo que te puedo dar ahora mismo. ¿Me invitáis o no? El día de vibra es único. Se lo hago el juego pillado. Se lo hago el juego pillado porque... Aunque creo que se mueve, pero no puedo moverme de menú. Ya está, yo ya me he puesto... Bueno, todo esto tengo que hacer ahora el juego. Ya está. Yo he puesto las granadas de congelación, que no sé si serán buenas o no. Ya veremos. Es que no sé si usaré esto. No sé si ponerme... Una granada de congelación... Una granada de congelación... Una granada de congelación... No sé si no la he visto. Ya está. Se supone que ya está. Sí, ya te... Mira, Forerunner. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Vale, yo ya está. Yo ya estoy, se supone. Está cargando. ¿Qué os habéis puesto? Bueno, voy a invitar... Voy a invitar que no me ha metido en la... En el grupo. Yo tengo... Una bomba que... Que una bomba que pone ácido en un sitio. Para lo cual lo desinfecta. Y tengo otra habilidad que no hace nada. Si queréis... Si queréis me podría poner como segunda habilidad... Unos... Nada, no puedo tenerla. Así que no, eso es lo que puedo tener. No, 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 no hace nada. Nada, yo creo que podamos agarrar. Vamos, de todas formas, he puesto la transmisión. Vale. Le doy a todo listo. Pues cuando queráis. Ya está Y ya está Esta misión es la del calvo con barba La del yarrow ese El yarrow, si Nos hemos tirado una hora y pico En esa misión, ¿sabes? Si, demasiado Ha salido No se había dado cuenta Vale, ¿qué se sabe? No, un librantero que escoltaba a un peregrino ha pedido ayuda La comunicación se ha cortado después ¿Con qué problemas se han topado? ¿Quiénes son los pasajeros? No sé nada No me gustan todas esas preguntas Ya Vamos a conseguir respuestas El peregrino está ahí El peregrino está ahí Hay que ver los morantes de circo Mala señal Aquí explotan, aquí explotan No hay que ver los morantes de circo No hay que ver que en esos pajarracos Vale, se acabaron los liberos del peregrino derribado Hemos conseguido algo de tiempo Vamos a ver qué tal está nuestro desafortunado amigo ¡Sí! ¡Que no quede ni uno! ¿Oyes eso? Creo que hemos encontrado al librantero Sigue vivo Bien Diggs Yo soy librantero Librancero Hace un rato Hay daños en la bodega de carga Mis herramientas están desperdigadas por los alrededores ¿Me echas una mano? Voy a ver si encuentro algo He encontrado un No muy lejos Llevamos un buen rato perdiendo suministros Como la bodega de carga está dañada A saber dónde están las herramientas Tienes que darte prisa Necesito cerrar la bodega de carga antes de que vuelvan esas cosas He encontrado una ¿Tienes algo? Sigue buscando ¿Los pasajeros están bien? ¿Los pasajeros? Sí Los arcanistas están bien Todos estamos bien ¿Arcanistas? Ah, vale Muy bien Me huele mal este hirvoncero Porque le he preguntado ¿Y la gente está bien? ¿La gente? Ah, ahí está Esa debería ser la última herramienta ¿Qué hace falta? Trae todo lo que tengas Puede que haya un problema aún más gordo No sé Si no es malo o es muy mal vida en cero ¿Cómo va? Mal A la puerta de la bodega le falta un brazo hidráulico Debe haberse soltado durante el ataque Pero está arreglando El peredero no puede ser malo Si nos quedamos aquí y estamos muertos No tiene sentido Vale Un titán, chaval Cuidado, un titán El pecho es vulnerable cuando se abre Vale Le echo Lo marco y le he echado ácido, eh Tiro ultimo matando Tiro ultimo Cuidado, que puta, que puta Cuidado, que puta, que puta Cuidado, que puta Cuidado, que puta ¿Y hace daño? ¿Y hace daño? Sí, hay algo que no cuadre los daños Las armas de los escadas no causarían ¿Ves? Dice que hay algo que no... Que algo que nos caiga en caja en el ataque ¿Ah, sí? ¿Y ha habido suerte con la búsqueda de la pieza del peredrino? Todavía no No he entendido que haya dicho Debe testar así Que no tiene sentido el ataque Para hacer unas tres caras No es pequeña, precisamente Hay que transportarla a la puerta ¡Coño! Joder, que coño es eso, tío Hay que ir andando, ¿no? A llevarlo Coño, gente, gente, gente aquí No te atrengas Los cadáveres de los pajarracos atraerán a más cosas ¡Uf! Me he ido a esconder, chaval Qué súper combo, tío Estamos encontrando la pieza Estoy en un lío ¿Escuchas eso? Ya te dije que esos pajarracos no se van a buscar un problema Aquí tienes ¡Hola! ¡Ahí, te dije que esos pajarracos no se van a buscar un problema! ¡No! ¡Ya te dije que esos pajarracos no se van a buscar un problema! ¡Date mal! ¡No! ¡Gracias! No paran de llegar, lupones No sabía que esos bichos estaban tan ricos No lo están Mira, ¿sabes qué? Mejor no trato No veo más lupones Joder Vale, no lo tienes Tiro ulti Tiro ulti No lo atraveses Me voy Vale, marcado otra vez Necesito daño extra Me ha matado las piedras Chaval, me jodas ¿Alguien puede res? ¿Flix? Ulti Me levanta el kill Vale, marcado Está marcado Hostia, me ha matado Me he volto, tío Me ha tumbado Joder Me cago Otra vez Pensé que se ha girado tan tranquilo, tío Madre mía Por favor Marcado otra vez Invenenado Tengo que acercarme a ayudarte Hostia puta Vale Cuidado Cuidado Que estoy muerto Cuando podáis Este es más duro que el titán de antes No me ha matado No me ha matado Marcado Envenenado Muerto Muerto Uh Joder Algo de objetos Buenas Buenas ¿Has acabado las reparaciones? Sí, creo que bastará Hay que ponerse en marcha Antes de que tengamos más visitas Vale Buena suerte Ah, a lo mejor los ataques sean del Ursus No de los otros, ¿sabes? Parece que el librancero Diggs y sus pasajeros ya han reanudado la marcha Cuando lleguen a fuerte Tarsis Vamos a tener que averiguar más sobre lo que ha pasado Desde luego De acuerdo, amigo mío Buen trabajo Era duro el puto oso de los cojones, ¿no? Sí, era duro, sí Leches Sí, los puntos de experiencia que obtienes cada semana dos mando a ti Mediante el sistema de alianza ¿Eso lo hemos visto? El sistema de alianza ¿Tutorial? No lo sé Uf, chaval Uh, dime que toma ya Brutal Una habilidad muy buena Bahía de lanzamiento ¿O qué? Eh... No podemos irnos a... Sí podemos irnos a bahía de lanzamiento Porque no tenemos que hablar con nadie Lo que nos toca ahora es Echir a ponernos en modo exploración A buscar las... Las tumbas Que nos salen en el mapa ¡Y ¡Y ¡Gracias! ¡Gracias! Vida Víctor que se la ha salido. Es que un mante de carga, pues si. A ver si. Sí, error. Ahí no, esto no. Uf, tío, que pena que no nos toque el francotirador que teníamos en la beta, ¿sabes, Borja? Que teníamos el FOTS que he pedido un petardazo de la hostia. Hace un hueve de daño. ¿Me habéis invitado? Eh, no, yo no. Joder, tío. Que no me saques, tío, me cago en Dios. Joder. Tío, de verdad. ¿Me estás tomando el pelo? Coño. Tío. 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 Ya por hoy. ¿Que hacemos una misión más o qué? Sí, lo que sea, de que dure unos 15 o 20 minutos, juega mucho. Vale, pues vamos a darle un modo libre, nos vamos a una de las tumbas, a ver qué es, y hacemos una tumba. Son cuatro, hacemos una y ya está. Si estás hablando no se te oye, Borja. No, 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 no. No, 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 no Gracias. No responde, le hago por el móvil y no responde. Invítale al grupo, a ver si acepta, del juego. Pero si es que no estás en el grupo eres tú. Ah. Bueno, me salgo del grupo este y invítame, 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 invítame. Mientras estoy en una conversación. Sí, yo también voy a aprovechar mientras no está. Cierto. ¿Cómo has dicho Carlos? Que voy a aprovechar que mientras no está también voy a venirme a hablar con la gente. También que tengo una conversación sin hacer... Está, o sea, ha dormido. Se le ha tirado los cascos. En la consola no se le puede haber apagado porque se habría salido del grupo. Que tengo que ir a la alabarda y entrar a la zona esta, ¿no? No, 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 si quieres, no, si invita, invítanos. ¿Desde dónde? ¿A social? Sí. ¿Cómo? ¿Escuadrón? Aquí. Invita al jugador. Amigos. ¿Que ha llegado? Ahora sí. ¿Que ha llegado? Ahora sí. Él no acepta. No juegas que se ha quedado sobando, tío. En serio. No puede ser imposible, tío. Yo he llegado sobando en dos segundos, joder. ¿Ese olor es manticra? Podría ser. Debería probarla. Por desgracia lo es. ¿Qué pasa, tío? Te he estado buscando, Librancero. ¿Por qué será que tengo la sensación de que quiere algo de mí? Porque es justo lo que quiero. No se cansa de ser una espía. A veces, pero lo que sí que me cansa de verdad es que me llamen espía. Si no es una espía, ¿entonces qué es? Soy una agente del servicio de inteligencia. He contestado a tu pregunta, así que ahora te toca a ti. ¿Qué pasó en el corazón de la furia? ¿Quieres saber algo en concreto? Entraste allí con la flor y nata de los Liberanceros de Bastión. ¿Por qué no salieron con vida? La verdad es que no tengo ni idea. Aquello fue un caos absoluto. Todos los demás supervivientes sufrieron daños físicos o han tenido secuelas psicológicas. Lo mío fue cuestión de suerte. Y tú, apenas habías vuelto y ya empezaste a aceptar contratos de nuevo. Sí. ¿Y? ¿Y por qué saliste indemne? A lo mejor no salí indemne. ¿Por qué lo dices? Algunos amigos míos murieron en aquella tormenta y cuando conseguí salir, ¿sabe qué es lo que sentí? ¡Alegría! Eso me dejó muy tocado durante una buena temporada. Es normal que sintieras eso. ¿De verdad? A mí me pareció algo muy retorcido. Y bueno, ¿usted cómo sabe que es normal? Que no vaya por ahí volando en alabarda no significa que no sepa lo que es el común. Vamos ya. Vamos ya. Ya está. Silvante, tío. Nos estábamos hablando y de repente va... El día se ha callado y paga. Increíble. ¿Qué pasa? Hace un rato se beso anda. Porque es que no veo otra. Pues no sé. Se ha dormido así. La madre que lo parió. ¿Por qué la polla? Sé que no te resulta fácil hablar de esto. La próxima vez charlaremos sobre otro tema. Claro. Nos tomamos algo y nos ponemos al día. Estamos en contacto. No lo dudo. Vamos a salir de aquí. Salir del juego. Aquí está. Pues nada. Yo corto ya por el stream. Así que nada. Muchas gracias a los que os habéis pasado. Y hasta mañana. Yo voy a seguir un poquito. Voy a desplazar las conversaciones y corto. Eh, gracias por pasarte por la tienda. No hay problema. Tenemos materiales que pueden hacer que tu alabarda pase de buena a sensacional. Tal vez. Soy todo oídos. ¿Qué tienes? La mejor selección de materiales de fabricación de fuerte Tarsis. Nada más y nada menos. ¿En serio? Te lo garantizo. ¿Sabes por qué? Porque nuestra competencia principal acaba de cerrar. ¿Y eso? Yo todavía soy novata en el rollo regulador. Pero según mi tío Bonnie, les hicimos una oferta que no podían rechazar. Me llamo Serna. Yo estoy al mando. ¿Qué clase de tienda es esta? Es una tienda de compuestos y aliaciones. A veces tenemos más cosas. Se llama la tienda del tío Bonnie y pertenece a mi familia. Bueno es saberlo. Acuérdate bien. Si quieres calidad, esta es tu tienda. Espero que vuelvas y compres algo. ¡Librancero! Gracias otra vez por tu ayuda. El negocio ya va mucho mejor. Lo de los truenos vende, ¿no? Hay gente que se lo toma a WhatsApp, pero el hábito hace al soldado. Los del dominio lo saben muy bien. ¿Te has fijado? Si cuidas la presentación, tienes la guerra medio ganada. Las alabardas están pensadas para intimidar, eliminar, aniquilar, exterminar y... Si eres un gran librancero, arrasar con todo. Tienes que hacer que tus enemigos se mueran de miedo, pero también de asombro. Además, ¿a quién no le gusta volar con estilo propio? Tú lo has dicho. Si quieres aterrorizar a tus enemigos, más vale hacerlo por todo lo alto. Supongo que por algo llamamos alabardas a los trajes. Y tanto. Imagínate si los llamaran pinchitos o algo así. Sálvese quien pueda. Nos ataca un escuadrón de pinchitos. No suena muy intimidante, no. Nunca os iba a faltar trabajo en las barbacoas. Parece que te tomas esto muy en serio. Me encanta mi trabajo. Además, es importante. Quiero ayudar a que ganen los buenos. Quiero que cuando un librancero entre en acción con su alabarda, la gente no lo olvide nunca. Tus enemigos se estremecerán y tus compañeros te admirarán. Los truenos. No suena nada mal. Una entrada triunfal con truenos, relámpagos y mucha chispa. Eso es. Cuando se avecina una gran tormenta, la gente tiene miedo. ¿Sabes por qué? Supongo que porque puede ser letal. ¡Exacto! Es un cielo cargado de energía. Si lo infravaloras, puede ser lo último que hagas. Si quieres que te consiga algo, no tienes más que decidir. Decídmelo. A ninguna alabarda le sobran los truenos. Descuida. Nos vemos. Conversaciones. Creo que tiene que ir conversaciones con este. ¿Qué? De todas formas, no tendría que haber un gato ahí. ¡Eh! ¡Qué alegría verte! Eres librancero, ¿verdad? Creo que eso ya lo sabías. Nunca doy nada por hecho. Por ejemplo, yo ahora me dedico al lavado de ropa, ¿sabes? Pero no hace mucho era limpiador. Ya sabía yo que tú eras como yo. Siempre de aquí para allá. No nos parecemos tanto. Pues claro que sí. Bueno, conoces a Yarrow, ¿no? El librancero ese decrépito. Sí, conozco a Yarrow. ¿Crees conocerlo? ¿Pero has oído la historia sobre él y el tesilar? Tengo que escucharla. No, pero me da que vas a contármela. Sí. Pues resulta que un día, hace mucho tiempo, estaba escoltando a unas familias y un niño se acercó demasiado a una madriguera de tesilares. Todo sucedió tan rápido que, para salvar al niño de una muerte segura, a Yarrow no le quedó otra que estrangular al tesilar con sus propias manos. Pero si los tesilares dan descargas eléctricas, Yarrow tendría que haberse quedado inconsciente como mínimo. Sí, pero supongo que no dejó de apretar, incluso estando inconsciente. ¿Y por qué no llevaba la alabarda? Ah, creo que hacía muchísimo calor fuera. Las alabardas regulan la temperatura. Oye, deja de fastidiarme la historia. Solo trato de comprender cómo lo hizo. Créeme que fue así. Por eso se repite tanto al hablar. ¿Ah, sí? Ah, y tanto. ¿Es que no has hablado nunca con él? Sí. ¿De verdad? Yo una vez lo intenté, pero... Estaba muy ocupado. Oye, ¿tienes tiempo para comer? Va a ser que... Ya. Estamos los dos ocupadísimos, eh. Nos vemos. Un pringao, chaval. Esto es un pringao que va de... Acabamos de comer. Va de que conoce a gente y es un pringao que no conoce a nadie. Oye, colega. Estás haciendo un trabajo genial ahí fuera. ¿Lo dices en general o...? Ja. A Owen le encanta presumir. Aunque está claro que os lo habéis ganado, la verdad. No podría hacer lo que hago sin Owen. Sigue así y hablarán de nosotros en todo bastión. Nos estás dando fama. No paran de llegarnos trabajos. Hasta he empezado a usar colores en los registros. Están preciosos. ¿Y tú qué? ¿Algún trabajo emocionante aparte del papeleo? ¿Te acuerdas del trabajo de la cámara arcana que cogimos mis colegas y yo? Sí. ¿Cómo fue? Volamos hasta allí y mi encriptador nos dio la ubicación de la cámara, pero no se podía abrir. Mis colegas y yo nos dividimos para encontrar las áreas de conexión y abrirla. Había ladronejos que saltaban de un lado a otro. Todo muy relajado. No me darías tantos detalles si la cosa fuera a acabar aquí. ¿Qué? ¿Qué? Así que al final me encontré con un ladronejo en las manos mientras los otros dos iban a informar al arcanista. Así que ha sido memorable. No habría sucedido sin tu voto de desempate. Algo me dice que el trabajo habría sido igualmente interesante. Nunca se sabe, ¿eh? Supongo que no. Nos vemos, Jack. Pues, chaval. Todos quieren hablar. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Me has llamado tú? Es verdad. ¿Tienes tiempo para charlar o...? No sé. No. No. Estás enfadado. Ay... Está celoso. No, no, no. Solo me divierto un poco. Si estuvieses enfadado, ¿me lo dirías? Pues claro. Somos amigos. Me alegra oírlo. Eso dices tú. Pero no estoy enfadado. Pues a lo mejor yo sí debería estar enfadado por la tontería que hiciste. ¿Tontería? Robar. Tomar prestada. Tomar prestada esa alabarda. Venga ya. Hubo un par de imprevistos, pero en general fue una maniobra exitosa con una táctica impecable. Y al final todo salió bien. Casi haces que te maten. O peor aún, que te capture el dominio. Somos un equipo. No puedes hacer ese tipo de cosas. Perdona. ¿Cómo? Vale. Ahora sí que estoy cabreado. Los amigos no se hablan así. ¿No vas a darme apoyo, colega? Ni un poco de conversión. No me merezco ni un... Has hecho bien en intentarlo. La amistad es algo mutuo. ¿Se te ocurrió pensar en mí cuando hiciste eso? No. No. No pensé. Lo sé. Ya está, joder. La próxima vez, avísame antes. Me parece justo. En el futuro te informaré mejor de mis arranques de genialidad fruto de la pasión del momento. Prometido. ¿Sabes, Owen? Nunca tengo muy claro si eres sincero conmigo. Piensa que probablemente no. Es lo más seguro. Venga. Si soy un libro abierto. ¿Qué quieres saber? ¿Siempre quisiste ser encriptador? Nunca quise ser encriptador. No lo elegí, pero tengo... El don. Tengo cinco hermanos. Tenía sentido. Mis padres lo vieron como una oportunidad. Solo que... No me dijeron nada. Simplemente me dejaron allí. Mi padre lloró. Pero yo no sabía el motivo. ¿Y dónde estaba tu madre? En la cárcel. Éramos pobres. Supongo que era una ladrona. ¿Cuántos años tenías? Ocho. Lo de ser encriptador es una oportunidad bastante única. Por supuesto. Si yo le veo el sentido. Pero me hubiese gustado que me preguntasen, ¿sabes? ¿Y qué cambió en ti cuando te hiciste encriptador? Aparte de la sensación de que la gente que quiero me va a abandonar por mi propio bien. Es broma. Te refieres a lo de que todos los encriptadores están un poco rotos. ¿Qué parte tengo rota yo? Nada importante. Da lo mismo. Al final, los encriptadores pueden escuchar el himno. Escuchar la música de los dioses. ¿Quién no renunciaría a prácticamente todo por algo así? ¿Qué va? Yo sí que lo haría. Y el que diga lo contrario, miente. ¿Tienes un minuto para hablar? A no ser que estés preparado para una misión, tengo todo el tiempo del mundo. Si te soy sincera, me sorprende que aceptaras el trabajo de Corvus después de... todo. He de decir que ahora que sé lo que hago, en cierta manera me gustaría tener una revancha con el corazón de la furia. Puede que no fuera la mejor misión para llevar a un librancero Nobel. Bueno, se aprende más del fracaso, ¿no? Todos aprendimos, los que sobrevivimos al menos. Aunque para la mayoría la lección fue, no hay que acercarse al corazón de la furia. La verdad es que es una buena lección. ¿Qué momentos más malos tiene este personaje? No podemos ignorarnos sin más y esperar a que desaparezca. Está reduciendo a cenizas los alrededores de Marca Libre. ¿Por eso estás tan decidida a volver? ¿Para detener el cataclismo? No, pero digamos que sí. Suena mejor que... Solo quiero resolver el enigma. ¿Qué parte es el enigma? ¿Acaso alguna no lo es? Marca Libre se erigió sobre el Cenotacio. ¿Por qué? ¿Para protegerlo? ¿Para esconderlo? ¿Cómo se ha despertado? ¿El dominio pretendía liberar esta tormenta? ¿Por qué no escaparon? ¿Por qué fracasó nuestra expedición? ¿Qué fue lo que derribó a nuestros lanceros en el aire? ¿De verdad crees que encontrarás respuestas? ¿Acaso importa? El mundo está lleno de misterios. Lo divertido es perseguir las soluciones. Buscar soluciones y no obsesionarse con el fracaso. Te envidio por eso. Por eso te marchaste, ¿no? Te hartaste de vivir en el pasado. No te culpo. Tenías que salir ahí fuera y perseguir un objetivo nuevo. Significa mucho escucharte decir eso. Vine desde Antium hace tiempo. ¿Te lo puedes creer? Antium, tan hermosa y civilizada. Y yo decidí venir a la frontera. Porque quería ver lo que había aquí a través de los ojos de un lancero. En ese punto creo que nos parecemos. Bueno, está claro que a mí también me gusta ver a través de los ojos de un lancero. Si es que somos como almas gemelas. Ajá, estás de vuelta. Has vuelto a poner en marcha al librancero Diggs y a sus pasajeros. Bien hecho. Los peregrinos son muy fiables. No, no puedo ni decir eso con la cara seria. Está claro que necesitan un buen empujón cuando se paran. Me alegra haber podido ayudar. Somos tan pocos. Necesitamos estar unidos. Incluso los que están de paso. Invitaré a Diggs a un trago cuando llegue a Fuerte Tarsis. A lo mejor el bar por fin tiene cerveza Fortuo. ¿Es tu favorita? No es que sea mi favorita. Es que está la cerveza Fortuo y luego está el agua de fregar. Si me dijese que prefieres otra bebida, solo sentiría lástima por tu triste existencia. Bueno, vale. Ahora me ha entrado Seth. Vuelve cuando quieras contratos. Hombre, tú. ¿Haluk? Ah, hola. ¿Nos hablamos o no? Depende de lo que tengas que decir. ¿Qué te parece si empezamos por romper el hilo? Han pasado dos años. ¿Qué ha ocurrido? Cada cual tomó su propio camino. Tú decidiste olvidarte de ese día en el corazón de la furia. Pero Fe y yo no. Así de sencillo. Nadie podría olvidar ese día, Haluk. Con todos los lanceros que perdimos, es algo que no puedo quitarme de la cabeza. ¿Quién lo diría? ¿Por qué te recuperaste enseguida? ¿Acaso tenía otra elección? Somos libranceros. Eso no significa que todos seamos iguales. Todos llevamos una alabarda. ¿No es así? No, 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 no. No creas que puedes aparecer así de golpe y empezar a interrogarme. A ver qué te parece esto. Fuera del trabajo tú y yo seremos. Yo qué sé. Como un par de primos que se han reencontrado tras un montón de años. Y ya veremos qué pasa. Te lo compro. Empecemos de cero. Bueno. Algunos ya tenemos 45 años. Así que eso de empezar de cero resulta un poco complicado. A lo mejor podría ser tu tío. A lo mejor podríamos ser hasta amigos. Claro, colega. Siempre y cuando sigamos con la farsa. Pero en lo que al trabajo se refiere, no cuentes con que te ponga las cosas fáciles. Qué simpático es el gilipollas este. Creo que tiene que haber por aquí la chica esta. La centenela Vix. Vix, Virs. Vix, Vix. Parece que hoy es tu día de suerte. ¿Y eso por qué? Te acabas de topar con el hombre más viejo de fuerte Tarsis. Me llamo Yarek. Un placer. Igualmente. ¿Sabes? Uno no vive tanto tiempo sin ver ciertas cosas. ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? Yo estaba ahí cuando los Escaras asolaron los terraplenes del fuerte. Fue un baño de sangre. Hace más de 50 años y parece que fue ayer. También estuve cuando los Escaras treparon por las murallas. ¿Qué te parece? Creo que has visto mucho. Y tanto. Mucho más de lo que tú verás. Eso seguro. Espero que tengas razón. ¡Ah! La tengo, librancero. Mi vida ha estado llena de derramamientos de sangre y desastres. He sobrevivido a emboscadas de peregrinos, ataques del dominio y forajidos. Incluso he huido de guivernos. He presenciado suficientes muertes como para 50 vidas. Y... Aún así... Aquí sigo. Bueno, ¿y cuál es tu secreto para sobrevivir? No hay ningún secreto. Soy pragmático. Siempre he hecho lo necesario para sobrevivir. Supongo que tuviste que tomar decisiones duras. Desde luego. Formaba parte de un equipo de mineros que trabajaba cerca de Helios. Cuando la galería principal se derrumbó, quedamos atrapados tras una gruesa pared de roca. No teníamos ni idea de cuánto tenía el equipo de rescate en sacarnos. Tuve la suerte de encontrarme una botella de agua, pero éramos seis. ¿Una botella de agua para seis mineros? ¿Cuántos lograsteis salir? Fui el único superviviente. ¿Por qué fuiste el único superviviente? Si hubiese compartido el agua, nadie habría sobrevivido. ¿Decidiste dejar morir a cinco personas para salvarte? Ya te lo he dicho. Soy pragmático. Supongo que por eso eres el más viejo de fuerte, Tarsis. No me juzgues. Tú has visto la muerte. Has hecho cosas. Puedo verlo en tus ojos. Suele ser un destello de tristeza o sabiduría. Pero en algunas personas, el destello se convierte en un rayo. Y un rayo significa que esa persona quiere ver más muerte. Cuidado, librancero. Joder, tío, queréis iros a tomar por culo. Me tenéis hasta los huevos. Paso. Vale, voy a parar por aquí. Pues nada. Muchas gracias por haber pasado por el stream. Y lo que lo veis en los bots. Que eso va a ser un bot increíblemente largo. Y en Youtube también muchísimas gracias a vosotros. Venga. Mañana más y mejor. Gracias por ver el video.